Al, 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 al. ¿Qué no? Más. Según yo, si le pones más, ya no hay pedo. Ajá, LGBT más. LGBT más y ya todo bien. LGBT más. Y ya para todas las letras que no, que no se sabe uno, pues. Que si son un ver***. ¿Qué sabes? Son varias, pues es que es variedad, padrino santo. Gente que anda cagando la ver*** que no tienen vida. Sinceramente no la tienen. Qué huevo. O sea, ¿qué le puede importar con quién se mete o con quién agarra oscura sexualmente y la verga? Si llegaban creo que seis, cinco personas y decían que eras gay, cuello. Te voy a decir algo que sí a veces me saca de onda esta raza del LGBT. Creo que solo son la racita trans o... Va a pasar a morir si la haces ir. Bienvenidos sean todos ustedes, bolisísima de veras, a este subprograma favorito, el Smokecast, el clásico. Ricardo, ¿cómo estás, amiguillo? Qué rollo, aquí andamos una transmisión más, Francisco, entrando a un mes. Y hablando de transmisión, ay, mentira. Ahí está el compa Roel atrás en los controles. Qué rollo, qué rollo, plebe. El Chaymon se ha jalado poco últimamente. Sí, está pasando por una etapa que no tiene playa. Pero usted es el que está editando el Smoke, así que muy probablemente nos cague el palo. Afirma, quizás borre esto. Quizás nos borre a nosotros y se ponga dos veces él. Dos Chaymon. En su mejor momento de su carrera. En cuando estaba más delgado, ¿no? Sí, cuando era joven y atractivo. Y tenía playa. Y tenía playa. Pero mientras... A ver, ya sin la playa, a ver si se pone las pilas. Sí, pa' él o ah, güey. O sea, pa' andar en la playa. Pa' voler a la playa. Claro, pa'. La vida lo está poniendo en esa situación. Ponte las pilas pa' que vuelvas a la playa, padrino santo. Yo espero se mejore muy pronto mi Chaymon. Esperemos que sí. Dios quiera que llegue, baby. Este... Pobre cabrón. Pero vamos entrando a un mes, Pancho. Al mes del orgullo. Junai. Al mes del orgullo. L. L, G, B, T. Y, Z, Q. Más. Más. Según yo, si le pones más, ya no hay pedo. Ajá, L, G, B, T, Más. L, G, B, T, Más. Hay variedad. ¿Qué sabes de este mes, Pancho, güey? Así lo ignorantemente lo que sepa. O sea, de junio, de hecho, yo no sabía que era orgullo, este, LGBT+. Como Disney. Sí, bueno. Pues, pues... Yo no lo sabía, pa' la neta. Disney se ha estado haciendo muy LGBT+. Sí, pues es que tiene que caer bien a los plebes. ¿Qué crees que es esa madre, güey? O sea, que ya le están dando un puto foco y la verdad. Pues yo creo que ha sido el movimiento de los plebes. Que lo están logrando. Pues es que tienen rato ya también exigiendo sus... Pues que los vean, sus derechos y todo eso. Qué loco, ¿no, güey? Que tenga que ver lo que te guste acá, o lo que te atraiga con derechos y con ser señalado y con esas mamás, está pirata, ¿no, güey? Sí, güey, que los que constituyeron toda esa madre, ¿no? Sí, güey, o sea, qué pedo con eso. Yo me acuerdo, güey, que hace como tres, cuatro años más o menos, me tocó ir a una marcha LGBT aquí en Culiacán. Ay. Con un camarada, güey. Ay, andaba. Pero guacha, guacha, pa' que veas los avances, güey, que sí sirve esa madre. A ver, a ver. Ah, pues de hecho la lideró la bizcocha, güey. Ándale, ya sé cuál dice. Y me acuerdo que en ese momento, güey, pues aparte de que era marcha acá para hacer ruido y hacer valer y todo. No, y tráfico también hicieron. No, el tráfico lo pararon. ¿Por eso? Ah, sí. Bueno, pues el caso es que estaban ahí abogando porque se legalizara el matrimonio igualitario, pues. Y no sé si se acuerdan que justo se logró hace como un año. Era ilegal, pues. Sí lograron algo con esa marcha, pues. Bueno, con esas varias marchas. Simón, y me explicaba un vato ahí de que el pedo es que mucha gente no entiende. El pedo está en agarrar el gusto a la ver. A los funcionarios, pues. Lo que no entienden, pues. Se les agüita, pues. Les ponen la ver, hablan de la ver, se agüitan, pues. Es cura, ya saben. Obviamente vamos a agarrar cura, ¿no? Eh, güey, pues no les tocó ver los videos allá afuera del congreso que había racita acá cristiana como pro vida. Pues gente un poquito más. Esa raza sí me caga. Un poquito más tradicional. Sí, güey. Y luego cuando se aprobó esa madre que dijeron, ya, matrimonio igualitario, aprobado. Todos estaban de que, ii, 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 toda la comunidad, pues, porque había un vergal de morras, vatos, todo lo que estaban peleando por ese pedo, güey. Es que esa racita, güey, se es metiche, güey. O sea, es metiche a la ver, güey. Es, es, es. Prometido. O sea, ¿por qué, güey, se ponen a, 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 a ese pedo, pues, a cagar la verga, güey? Dejen a la raza que haga lo que quiera. O sea, ¿qué les importa? ¿En qué les importa? ¿Sabes a quién se parecen, güey? A la vecina. A tu chingada, más. A la vecina de aquí al lado. Fue lo más que me ha recordado, güey. Esa doña de ese provida, seguro. Fíjate que sí. ¿Por qué, güey? Fíjate, fíjate. Así son los providas. Es un ejemplo de provida muy pendejo. Una vez. Debe haber de todo, ¿no? Una vez se aguitó, güey. Porque estábamos tapándole la cochera, pero al vecino. No a ella. Ah, ok, ok. No a ella, ¿sabes cómo? Sí, mon. Eh, no se les hace que está mal, que dejen el carro ahí. Oiga, pero usted no le está tapando. Sí, güey. No, sí, ese, pero no está bien. Así es esa ronda. Pero usted no le está tapando. Ey, pero el día siguiente. Sí, ese, pero usted no le está tapando. Sí, pero usted no le está tapando. Ya, pues, solo repite su pendejo. Y es que eran dos horas. Pero es una vida que, pues... Pero usted no le está tapando. Usted no le está tapando. No te haga pasar un mal rato muy necesariamente. Pero si haces eso, te va a dar mucha risa. Ah, sí, obviamente. No, realmente ni le dije nada. Le dije, ah, sí, sí. Y me metí. Me metí otra y me fui para atrás. Pero si te entró la vera. ¿Qué lo estás diciendo ahorita? Sí, sí que sabe la vera. Eso sí, lo digo públicamente. Vecina, tú sabes cuál. Vete mucho a la vera. Ey, es fan, mamón. Pero el día siguiente, ¿cómo estaba su hijo con el perrito aquí al lado? Ah, culo. Goce las perras del río. Ya, bache. Van varias veces que caga el palo uno de esa familia, diría yo, güey. Órale, órale. No, nomás la señor. No, nomás la señor. Ya es que lo alba. Ya es de abolengo esa madre, güey. Son cagabellos de abolengo. Lo traen en el ADN, el cagar la vera. Es que el otro día estábamos también aquí arribita, pues, en la terraza. Y nos gritaban desde bien lejos. Eh, morros, ya bájenle a la moto. Que hay niños y la vera. Gritamos. De que no había niños, pues, así de simple vista. Oh, sí, pues, nomás hay una primaria aquí pegada. Pero ya era como las 7 de la noche. Pero todos los niños andan más tranquilos. Guache, güey. Mano. Yo me subo a la terraza siempre que se acaban las clases para no cagar la vera. Justamente. Ah, güey. Tarde ya, tarde. Pero la señora considera que sigues cagando la vera. Sí, sí, yo considero que va a la vera. Pues, entonces, tenemos ahí. La señora va a la vera. Y su esposa. Y embarazada. ¿Neta? Sí. El niño también me cagó la vera. Pero es que embarazadas no controlan sus impulsos, güey. No, el punto es que el vato. Ah, te estás peleando con una embarazada. El rique, la... ¿Cómo crees que está embarazada, güey? Pues, no dijero el pinche Roel, dijo la vera. Tú dijiste que culi... Que está embarazada es el señor. Por eso estamos hablando del medio. Ah, ok. No, el punto es que han cagado la vera. Cosas que siento yo que les tienen que valer. O sea, es que... Sí, ni al caso, pues. Yo jamás ando viendo qué hacen. Y en distintas ocasiones yo le he regresado la pelota, pero con cachetada con buante blanco, pues. O sea, cuachetada con buante de la vera. O sea, qué pendejada le habrá dicho el rique a la señora, ¿no? Que según él le regresó con chaquetada de buante de la vera. La primera venganza. A ver, a ver la venganza. A ver qué mamá le dijiste. Fue un día que yo quería salir y estaba un carro tapando. Tapando, dijiste. ¡Hija de tu per... Quien sea, quien sea, voy a ir a cagarle la vera. Oh, no, no. Yo estaba deseando que fuera de esa vecina, güey. Sí, claro. Hijo de su... Y llegué y estaba llegando gente con ella, güey. Y dije... Aquí está la vera. Y enfrente así de... ¿Viste por el bar? Enfrente... Enfrente así de sus señoras amigas. Simón. Le dije... Oiga, ¿me está tapando, no? Y ahí usted sí me está tapando. Y la maña me dijo... Ay, es que acá han de llegar y que no sé qué. A la verga. Y le dije... No, pues ahí le encargo nomás que no me tape un paro porque... Pues si ustedes no son... Si ustedes no son qué, dije... Ya ve, ya ve, valió, güey. Ya sabía que iba a valer, güey. Es que se me fue la palabra. Ah, ya, ya. Imagínate, Ricky, en ese momento, ¿no? No, no. Sí le dije bien ahí. Sí me quita... Sí me quita el carro ahí, por favor. Porque luego usted dice que somos conscientes y... No hay que... O cómo era, espéreme. Espéreme, espéreme. Tolerante. ¿Cómo era el pedo? Tolerante es lo que quería decir, güey. Ah, quítelo a la verga. Por favor. Él le dijo que... Ya. Y la dejó en su lugar. Ya. Y ya, pues, movió a su amiga. Ahí está el guante blanco. Y su amiga se fue caminando, pues, hacia la casa conmigo. Y le dije a su amiga... Eh, no hay pedo, todo bien. Nomás que su vez su amiga va a leer. Que mentira no era, pues. Le dije, la neta, oiga, a mí ni me molesta. Nomás muévalo, por favor. Oye, si quiere, ahorita vuelves a poner, no hay pedo. Pero su amiga va a leer. Por eso le quedó, pues, le decían. Ay. Ya sé que va a leer. Sí, güey. Yo que estoy por hipócrita, nomás. Es que, güey, es que en toda la privada, nunca nadie nos ha dicho nada. La privada, güey. La privada, anda a la verdad. Sí, es que bien la privada. ¿Qué les pasa, güey? Dijiste, en la privada. Pues nos trae bien trabados esta madre. Hombre, plebes. Y luego, los guantes blancos, ¿cómo los pegan? Y ya... Eso fue antes de que viniera el señor marido a cagar la verdad. Ah, ya llevó don cagavergas. Llevó don cagavergas. Estaba la señora cagavergas y llegó su marido. Porque se ve que seguido anda afuera ese vato. Sí, le vale verga. Sí, le vale verga la familia. Lo extraña, lo extraña. Por eso está enojada. Sí le va a engañar, pues, yo creo. Verga, tú crees, cariño. Por eso es ese enojo siempre ahí. Quizás lo extrañan. Ahí ya no hay amor, pues. Ya no, se ve que... Solo los niños. Hay infelicidad. Sí, es raro el pedo. Solo compromisos. O sea, tanto que tienes que meterte en la vida de otros para sentir algo, ¿sabes? Qué loco va que la naturaleza del humano te haga no rajarte de una decisión que tomaste hace un vergal de tiempo, aunque no sea buena ahora. Mira, 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 tú también andas bien en trabajo. ¿Cómo? Te estás en tu trabajo. Mira, se hace pendejo. O sea, algo bien verga que está sucediendo, nomás para regresarla, cagaste la verga. Ay, güey, güey. Es lo que tío con el ramen, pues, no sabe, no sabe. Con el ramen. Tío, el ramen. Bueno, es lo que tío con el ramen de la verga, güey. El punto es que cuando el señor cagó el palo, ese día sí me ardí, güey, pero no le dije nada, si yo no te estaba, güey, conservé la calma. Y le dije, ah, ya está, viejo, ya está. Porque me dijo, métanse a la verga, que así, güey, así el bato enojado. Adentro hagan lo que quieran, para afuera, ¿no? Y la verga, ¿no? Y yo, ah, ya está, güey, ya está, ya está. Pero con el gano en la boca, pues. Simón, Simón, güey, buena noche. Y la verga, ya se fue, ¿no? Ay, como a los tres, cuatro días, güey, yo salí bien temprano, pues nunca me levanto temprano. Fue cuando empecé a levantar temprano, güey. Entonces, cuando empecé a levantar temprano, saqué el carrito, güey. Y cuando iba pasando por la casa de estos vergas, güey, iba saliendo el hijo mayor con un perro, güey. Ajá. Y dije, y chingo, mi madre, si no lo va a llevar a cagar para allá, dije. Estoy seguro que porque ya había habido cagadas ahí. Simón. Y luego siempre cagaba afuera la cochera y en la puerta. Sí, 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 no son para nada ejemplares a la verga, pues. Entonces, me paré como escondidito a la vuelta, güey. Ajá, ajá, como Juan Gabriel Enrique atrás del árbol y la verga. Pero en el carro, güey, así asomadito, güey. Y en cuanto vi que el perrito se puso en cuclillo, güey. Como Toretto. Como Toretto y llegué en verguisa. Y le dije, ¿qué pasó, pa? Sí te encargo que me lo lleves a cagar para otro lado. Aquí es mi casa, qué rollo que me estás dejando cagada. Ya he pisado yo cagada de la verga. Y el morrido, güey, estaba temblando. Como que el morrido ya sabía. No, no, no. Pues ya sé qué bronca era elegido. Todo bien, yo... No, no, no. La neta, los inconscientes son ellos, los vecinos. Y señaló otro, pues. Y la neta se va a... Ah, déjame le marco, déjame le marco. Sí, vos. Vecino. Sí, aquí estoy con el vecino aquí enfrente de su casa que dice que usted es el que está cagándome aquí la de la entrada y la verga, güey. Hubiera estado genial la verga. Sí, güey. Y luego se quiere ir y lo agarras. ¿A dónde vas, hijo de tu perra, güey? Ahí el morro. Por eso el otro día llegué, güey. Nomás llegué, güey, el morrido. Arrancó en verguisa para otro lado. Y dije yo, eh. Sí. Y le dije... ¿Qué pego con el niño ese, güey? Y le cae así, pero no le cae el palo ni le falté el respeto nunca. Le dije... A la mente. Nomás te encargo, pá, porque la neta yo piso cada cada con el carro, la meto a la cochera. Y tu papá también vale para pura verga. Y le dije, aparte, güey, tus jefes no son nada tolerantes, güey. Así que yo tampoco voy a tolerar ni verga. El morro no se quedó. No, no, todo está bien, está bien, está bien. Y se metió bien en putiza, güey. Y hasta ahí va la historia, pá. Liberas, liberas. Da un beso. No, liberas. De hecho, sí, güey. ¡Fuera, hijo de tu perra! No, pero métase a la verga, güey. Se siente perro... El control. Sacar eso, no, sacarlo, güey. ¿Qué controlaste hace niño? Sí, es el niño. Se siente perro desquitarse con quizás algo valioso de ese señor, güey. Pues solo siento que actúe como él, pues. Y estás orgulloso de eso. No, no, todo bien. Pero la tolerancia hace mucha falta en estos días, Pancho. Sí, güey. A eso es lo que quiero llevar. Por eso dimos toda la historia, pues. Porque estábamos hablando de los provisos. Es como lo dice el hijo de su puta madre, ¿no, güey? Como un padre, güey. La tolerancia. Ser más tolerante. El mensaje es la tolerancia. No, se evitan, pues. Se evitan llevarse mal con alguien. Con esta raza se ha sido muy poco tolerante, creo yo. Con los del orgullo. LGBTQ más. Y es que, güey, qué verga les importa la verga, güey. Eso pasa, güey, a la gente que no tiene vida, pues. Que no está ocupada con algo, pues. Sí, que no tienen su tribu. Por lo general es gente que, pues, es que si estás ocupado no tienes tiempo para andar cagando la verga a la gente que anda haciendo sus cosas, pues. Su vida, su vida. Sí, la gente que anda cagando la verga es que no tienen vida. Sinceramente no la tienen, pues. Si no puedes tomarte ofensivo un comentario de una persona así, pues. Sí, güey. O sea, ¿qué le puede importar con quién verga se mete o con quién agarra oscura sexualmente y la verga? ¿A quién les importa, güey, a la verga? Qué loco, güey, güey. Sí, está bien pirata, güey. Y, pues, esta racita en sus marchas, pues, no solo piden tolerancia, ¿no? También piden, pues, que no los maten, pa, porque los han agarrado vergasos. Sí, es que justo por eso es el mes, pues, porque es mes del orgullo. Hace referente a que nadie tendría que tener vergüenza o sentirse menos por ser como es, pues. Y al contrario. Eso es lo que realmente, ese es el mensaje realmente. Simón. Ok, ¿tiene sentido? Porque siempre han sido grupos, pues, minoristas que han sido tratados con más dureza que a lo mejor raza... Vulnerables. Ajá. Sí, yo creo que hace no mucho, güey, vi un video de un batito... Qué loco, güey. Está un batito, güey, tranquilo, tomándose un café. El batito, pues, era trans. Y llegaron como unos cinco o seis compas, güey, le pegaron una vergüiza, así nomás. No mames. Así nomás. No mames. Y sí había como, se escucha como carrilla, pues, de que... Fenómena y la verga. Cosas así, pues... Qué pedo. Entonces, esas situaciones, desgraciadamente, se siguen dando, pues. Está de la verga, güey. Qué pedo, güey, qué pedo. Es que imagínate que estás bien a toda madre acá. Y llegan y te... O sea, qué pedo, güey. Qué pedo con eso, güey. O sea, qué se supone que tiene uno que entender en la vida con eso, pues. O sea, qué pedo a la verga. O sea, qué pedo. No tiene sentido. No tiene sentido esa mamada. O sea, incluso estuviera bien verga, por ejemplo, ahora que voy a ser papá, güey. Pues, mi hijo y yo no sé cómo, pues, qué gusto vaya a tener y más de verga. O sea, lo apoyo macizo con lo que quiera. Donde quiera meter la verga, todo bien. Sí, güey. Este, y, pues, un consejo para todo mundo incluso es saber, pues, saber defenderse, pues. O sea, porque no vivimos en... O sea, el mundo es una pinche jungla, la verga. Y tienen que saber por lo menos defenderse o por lo menos defender a los suyos. Saber en dónde golpear para poder huir a la verga para salir de una situación de peligro, güey. O sea, es bien importante esa mamada, pues. Ya si estás en esa situación y ves que tienes problemas acá, que la raza es violenta, no sé. A la verga, pues, hay que aprender a defenderse, güey. Hay que hacerse una pinche arma blanca para que no se metan con uno, pá. O sea, porque puede uno tener un gusto acá sexual de lo que sea y la verga de género, lo que sea. Pero, pues, también uno, por ejemplo, en mi caso, güey, a mí me pasa que tengo un putero de hate por como hablo, güey. Nomás por como hablo a la verga, la raza se ofende un putal y me empiezan a desear. Un verguero de cosas, la raza es intolerante, güey. No, no tolera que no sean iguales a ellos, pues. Y ellos son iguales a ellos porque ellos saben, verga, quiénes son. Pues, por eso se replican todos iguales, pues, por eso señalan, por eso. Puta, güey, pues, si sientes ese tipo de agresión, pues, aprende a defenderte a la verga. Porque puede ser que en un momento no nomás te agregan a ti. Puede que porque te tengan odio a ti o les caigas mal, a los tuyos también se los lleven de corbata a la verga. Pues, el chiste es saber defenderse uno y su integridad. Sí, pues, o sea, no buscando la violencia, sino solo el estar bien, pues. Poder defenderte, pues. El que no te peguen una verguiza, la neta, yo sí siento inculero con ese tipo de cosas, güey. Porque, pues, no mames, güey. Imagínate estar bien conchita y tomándote un cafecito de la nada. Vergazos. Sí, no mames, güey. Y solo por, pues, porque eres distinto, güey. Eh, güey, guacha, ¿y acá en México? Pues, por nada, güey, es por nada, güey. Es un tema reciente, entre comillas, pues, que ya tiene poquito tiempo haciendo río. Pero allá en Estados Unidos, güey, empezó en 1969. Se celebra el Día Mundial, güey. ¡Ah, qué mamón! ¿Te lo juro? ¡Qué mamón que en el 69, no, güey! Los plebes, ¿no? ¡Qué mamón, güey! ¡Neta eso, güey! Sí, el 28 de junio de 1969, quedó como el día que empezaron a pelear allá en Estados Unidos, pues, para hacer valer los derechos. Porque resulta que allá, güey, era delito que un adulto tuviera sexo con otro adulto. Acá, consensuado, pues, normal, lo que es. Hay países donde te habías penado con la muerte. Rusia. El otro día mi papá me dijo en Arabia, pues, estuvo ya él. Que lo andan buscando y le... ¡Ah, caro! Hay cuenta que si llegaban, creo que seis, cinco personas y decían que eras gay, cuello. O sea, con que seis personas lo dijeran, pues. ¿Sí explico? O sea, si yo digo, eh, el Pancho es gay. Y él llega, eh, el Pancho es gay. Y Chaimon llega, eh, el Pancho es gay. Y todos los seis. Eh, güey, seis está bien pelado llegar a ese número a la verga, güey. O sea, sí son las leyes. Con uno que pase un chismillo, ya todo el mundo va a hacer el chisme y ya voliste a verga. Así son las leyes, pá. Órale, así es tal cual. Qué buen criterio a la verga. Creo, no sé si mi papá me nervió también. Me dijo que me quería ir a la verga. Que no había pedo, que él no iba a decir nada. Yo creo que sí te nervió con esa última. O a lo mejor yo estoy poniendo gente de menos y me dijo de más, no sé, pero un trip así. Unas 500, digo yo. No, no son tantos. O no pasan de 10, güey. Mil. Sí recuerdo que era un número menor a 10. Mira, guacha. 9.5. Guacha, guacha. Durante las décadas de 1950 y 1960, cosas como la castración, la terapia, la hipnosis, los electrochoques y las terapias de reorientación sexual eran los medios más usados por los psiquiatras para intentar curar a los homosexuales de sus deseos. Antes era una enfermedad, güey. Verga, qué pedo. Sí, güey, creo que les abrían hasta la cabeza y todo el pedo, güey. La lobotomía. Lobotomía. Lobotomía les hacían y todo el pedo, güey. A los lobos. No, pues te abren la cabeza y no sé qué madre te hacen en el cerebro, güey. Verga, qué pendejos están, güey, a la verga. Y los familiares los llevaban como gustosos, pues, ¿sabes? Pues es que te había una pendejez colectiva, pues, en ese aspecto. Era como que voy a llevarlo a curarse, pues. Pero sí, güey, hasta hace poco, güey. Sí, o sea, yo sí recuerdo que todo ese tipo de cosas eran bien normales. Incluso yo recuerdo ese cambio de agarrar cura echando carrilla en ese aspecto y lo decir, verga, no, güey, qué pedo, güey. Es como ya empezó a haber otro tipo de conciencia colectiva, pues. Y ahora se empieza a respetar un putal, güey. Y ahora los morrillos ya traen en la cabeza que ni siquiera se tiene que salir del clóset porque no... No hay un clóset. No hay clóset. Pues ya es normal que te guste lo que sea. Y a mí se me hace bien pasado de verga. A la verga, qué perro, güey. Sí, es que ahorita incluso es una mamá pensar que alguien tenga que salir del clóset, pues. Porque es salir de algo, pues. Ajá. ¿A quién le tienes que explicar, güey? Ajá, ni siquiera tienes que decir qué te gusta, pues. Qué perro, güey, qué perro, güey. Soy Ricky. Soy Ricky y me gusta la verga. Digo, oh, Ricky y la verga. Soy Ricky y la verga. Pero ¿estás de acuerdo que la carrilla esa de los héteros jamás va a acabarse, güey? No, pero pues porque es carrilla normal, siento yo. Ahora ser hétero vale pa' pura verga, ¿no? Porque somos minorísimas. Ahora la carrilla es ser hétero. ¿Qué hace, vato, güey? ¿Te gusta la panocha? Qué asco. Mames, pinche anciano, güey. ¿Qué energías? Eres vato y te gusta la panocha. Ni al cazón. Tengo entendido que los primeros... Si te gusta la panocha, te tienes que hacer mujer. Sí, ¿no, güey? Los primeros pobladores, pues, se daban todos contra todos, pues, no había pedo. Muy compartidos, ¿no? Romanos y la verga. Ah, ándale, cogían todos con todos, güey. Era todos contra Tokio, contra Tokio. Sí, pues, estaban acá sumergidos en el placer, güey. No, no, pues, era como que armaban de vez en cuando, pues. Y lo que les votaba, pues. Pero según yo, tenía que haber un trip acá de jerarquía, ¿no? Para estar en esos cotorreos. O sea, estás hablando de los reyes y no de la plebada, pues. Pues yo creo que sí, los plebados. Es como decir, ah, el peje arma una culiadera ahí, que acá rato en su depa y la ve, ya sabemos que sí. Ya sabemos. Si la puedes armar acá a la sorda, pues. Y todos los... Pues es que esa gente sí es esa, pa. Los romanos. O sea, todos los que están en el Power Wheels. Ah, sí, buenísimo. Son acá járcora, pa. Esa gente no se anda con mamada. ¿Tú crees que el peje sea bien cerdo? Viejo, hay culiar despacito, man. Con un putero cariño y la verga. Ahí te va, mija. Ahí te va, pa. Entro, la verga, mija. Y se la escupe lento. Y sale el gallillo, caen despacio. Y le cae y el vato hace... Se avienta el mañanero a las dos para alcanzar a la mañanera. Sí, güey. Se levanta bien temprano para echar la patrulla. ¿Crees que todavía se le para el peje? Sí, güey. El peje de pegar unas culiadonas todavía, todos los días. A los mexicanos. Y se ve enfermón el vato, güey. O sea, se ve que es ají por varios lados. Sí, como verga. Es que Nelson Mandela, pa. Te digo que para llegar a ese nivel, yo creo que tienes que estar bien maniac, güey. Yo creo que habla lento. Adrede, güey. Sí, güey, para que te desesperes a la verga. No le pongas atención. Y de cámbale a esa mamada a la verga, pon el pinche Dragon Ball otra vez. Y ya que va a empezar a decir lo importante, ¿no? Y vamos a votar. Y cuando ve que baja la audiencia, en Bergui se habla en putiza. Como en Minerva. Y los precios han subido, en Bergui. Gracias. Madre, güey. Córtenla de esa verga. Yo creo que va a entrar un smoke time. Ah, fierro, fierro. Fierro y entra el smoke time. Bienvenidos a este, el momento más relajante, más bonito. El momento que nos une como comunidad, como drogadictos, amigos. Préndanse su gallito. Nosotros esta vez tenemos la dicha. ¿Qué es eso que tienes ahí, Pancho? Tenemos la dicha, Ricky. Tenemos la dicha, Roel. Amigos, amigillas. Tenemos una pequeña loncherita, ¿verdad? Bien padre. LGTB. Ahí está, camarita. Me la regalaron los plebes de Psychodelia. Psychodelia. Follow the eye. ¿Están chilos o están chilos los plebes? Muy buen diseño. Es una lonchera inclusiva. Claro, está más inclusiva que la verga, mira. Incluye un platito. Incluye un platito. Incluye un guardagallitos. Un tubito. Incluye también, amigos, un cenicero para ser higiénicos. Es importante no ser cochinero. Y trae su grinder. Está medio grinder. Está chilo, la neta está perro. Está suave con igual el diseñito, güey. También trae el vasito. Y trae, apa, ¿qué más trae? Trae este vasito en el cual puedes tú meterle la... Hierve. Hierve. Y a toda madre. La florcita. Luego trae este... ¿Qué será, güey? Pues es un contenedor de vidrio simulando ser un juguito. Es una bonguita, sí. Es una bonguita muy... Ah, ¿no es un juguito? Pues sí, o sea, pudiera tener juguito si así lo quisieras, Padre Santo. Y también trae esta madre, güey. Entonces es donde pones la motita, le echas agua. Y ahorita vamos a fumar motita del candy shop. Del candy kush. Que ya se me está acabando la verga, güey. ¿Tú cómo andas de moiler? Yo, fíjate que no tengo, pero como ahora me voy, pues ya me preocupo. Ah, te preocupaste pura verga por tener... Me regreso cuando me preocupo. ¡Oh! Una vez que me empecé a preocuparme, voy a regresar a la verga, ¿no, güey? Me preocupo. No se regresa nunca a la verga. Mira, si ando a toda madre, me regreso, verga. No, porque para allá donde voy ya me preguntaron. ¿Qué quieres, mijo? Ah, ¿sí, padrino? Qué rico, güey. Te van a pegar una chiqueada buena. Quiero unos babies, la net. Sí, espero que sí. ¿Y no te pusiste así? Ay, no, no, la verdad que no somos babies. No, le dije, ¿qué se puede usted y yo, compa? ¿Se puede cristal? Sí se pudo. Sí se pudo. Es hasta que pudiste, pa, ¿no, güey? Ya andabas bien cricoso. ¿Qué porcentaje de personas LGTB crees que consuman marihuaiz? Pues es que no creo que tenga nada que ver eso, güey, pero... Sí, sí, sí. Es que yo creo que tiene que ver con el... ¿Qué porcentaje de la población es LGBT? Le dio un vergal de hueá. Es que le preguntaste tú y me pasó la chamba a mí, pues. Tú eres el de los datos, pano. Es que yo soy el creativo. Nada más es poner en gole, güey. ¿Qué porcentaje? Se le dificulta un vergalo, güey. No va a estar eso, güey. No va a estar eso. De la población mexicana. ¿Cómo va a haber un porcentaje de gente LGBT? Bueno, pues yo voy a pasar a pegarle el primer hit. ¿Y le dijo tu perra? ¿Hay de la Inegi, güey? El Inegi sabe qué pedo, güey. Dice, dice, dice. Tienes que descargar una aplicación. Guacha, lo vuelve yo, ¿no? Tienes que descargar aplicaciones. Conociendo a la población LGTB+, en México. LGBT. La diversidad sexual... ¡Sexual! Llegó al Rodaldorado otra vez. Sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas para expresar y vivir su sexualidad. Sí, pues. Sus preferencias u orientaciones e identidades. ¿Cuántos son, pues? Sexuales y de género. ¿Cuántos son? And the gender. Actualmente, 5 millones de habitantes de México de 15 años y más de edad se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género. 5 millones de habitantes en México. Sí, sí, son varios, güey. O sea, ¿cuántos habitantes somos en México? Conocer el volumen de estrición en este sector de la población. Uno en México, para que te des una idea más o menos. En México, uno de cada 20 personas, güey. Se fue en el puro dato el pacho. ¿Qué pedo? No, dije usted. Guacha, guacha. En México, uno y se le paró y se fue. Me voy a pegar un toque, entonces. ¿Está por segundito? Me ganaste el hit, sí, güey. Joder, tu perra madre. No, es que está tapado. ¿Está tapado? Sí. No puede ser, güey. ¿Y con qué? ¿Puede ser, güey? Aquí tengo, aquí tengo. ¿Puede ser, güey? O sea... Ah, ya, ya, ya. ¿No echamos a perder esa moquita? No. Compá, me cayó un ángel del cielo. ¿Qué es, güey? Un alambrín. Oye, ¿cuánto fue el dato siempre? No, ya te lo perdí. ¿Ya pasó? Ya fue. ¿Y esa de diada que le pegaste ese margen? ¿Puede estapar el cotorreo, güey? Compá, me cayó un ángel del cielo. Ahí se estapó, pa' que veas. Vámonos, ¿ya te entró Direct TV o qué? ¿Está suave, no, güey? Está muy buena, güey. Está killing me softly. Ahí te va el dato, güey. Entonces, viene así. ¿Viene LGTBI? Viene LGTBI. Ahí te va el dato, mi Pancho, güey. Chile. En México, güey, uno de cada 20 personas de 15 años y más de edad se autoidentifican como LGTBI más. O sea, uno de cada 20 personas. O sea, si ahorita aquí hubiera otras 17 personas, una sería... En teoría. Una sería que... Una sería que es correcta. En teoría, sí. Pero como solo vemos tres, entonces es... No. Verga, se está complicando agarrar esto, mamá. Es que... Ay, ¿qué pedo? No, pues ya dimos el dato. Estoy viendo cómo te preocupes. Pero dices cuánta gente fumará esta madre. Yo creo que va equivalente a los números. Cinco millones de personas. No, pues era nada más una pregunta estúpida. Todo bien. Muy. Muy carmel, ¿eh? Te estás superando, amigo. Oye, vas para Guadalajara, güey. Allá hay mucho LGBT+. Dicen. Y dicen... Sabes que ahí me tocó ver un programa, güey, de gente que se convierte en drag. En drag queen. Ahí va mi hit de salud. Salud. Ahí los que se pagaron una roladita. Aquí es el momento, ¿no? Salud. Todos ahí. Vivo a la familia. Vivo a la equidad. No volviste a tapar, pa. Ego, está ahí tapado, Ricky. Espérame, espérame, porque luego le vas a tirar todo y vas a valer pa' pura verga. De hecho, lo tapaste tú, pa. ¿Porque lo llena de moto, va? Ajá. No, el peor no es que lo llene, sino que lo aprieta. Ah, ok. No, güey. Yo te vi, güey. Chale. Te estaba prestando atención. Estoy bateando, verga. Te estoy viendo, batallar. ¿Te puedes ayudar, por favor? Sí, güey. Compá, me cayó la policía. Subirubirubi sin salida. Está perra esa rola, pa. Está perrona. Camarato y el fidelomba, güey. Sí, güey. De la comunidad. Ah, poco de eso. No, mentira. No, ya dijiste, güey. Ahí me has dicho que sí. A ver, güey. ¡Te cayó la policía! Y luego también, güey, me regalaron otras cositas. Me voy a estar trayendo cosas para... Para presumir. Pues más que nada para compartir con ustedes, pues. Presumiendo. Presumidamente, claro. Primero voy a presumir tantillo y luego ya les comparto. Me parece bien. Está bien, güey. O sea, vamos a divertirnos. Un balance, un balance. Pues es que... New Balance. ¿Sí entienden? Sí, sí, te entiendo. Más que nada vas a conocer el producto. Es como, ah, miren, pues traigo este, pedo. Esta cura, traigo esta cura ahora. Hachete mi panchito. Porque son curas diferentes. Cuenta cuando le echan la motita, güey. Se echa espolvoreada. Es espolvoreada. Güey, estás lleno de cagada, güey. Tus dedos. No me voy a llenar. O sea, de la que limpiaste. Sí. Y me lo estás echando ahí. ¿Con eso? Sí, güey. Muchas gracias, güey. O sea, le puedo echar poquito más si quieres, güey. ¿No está? Sí. Y la sacita, así está bien tranquila. Le hiciste una lacrana ahí, güey. Sí está bien tranquila. ¿Así? Sí, güey. Sí, se echan. ¿Así? Se echa espolvoreada, Simón. ¿Así? Sí, sí. ¿Con eso ya? Con eso. Ok. Se echa espolvoreada, güey. Para que no se tape donde oxigena. Un muy buen ejemplo de lo que le debe pasar a un putero gente, ¿no? Sí, sí. A mucha gente yo creo que le debe pasar. No creo que sea el único pendejo yo que bebe. Digo, espero, espero. Ahora sí, va, plebe. Desencló, ¿no? Fue un buen toque. O sea, tú más. Qué diferencia. Ah, no deje de salir. Dos horas oliendo. Yo creo que me rinde para otro padrino. Jálate, jálate. Ah. Y a ver, rinde para dos hits. Bien dado. Sin taparse. Todo fluyó. Todo fluyó. Todo fluyó. Les voy a dar otra recomendación, güey, a ti y a la racita. También es importante limpiarlo aquí abajo porque aquí queda todo el hachís. Con un palito. ¿Hay cuenta de este palito? Lo envuelven en una servilleta o en un papel de baño. Y lo meten. Le das vuelta. Y al final... Con sal. Hay una fórmula que le echas sal. Y bicarbonato. Bicarbonato. Agua caliente. En una bolsa. Y luego la mueves. Y dejan de ser gay. Háganos. El pedazo cerote, ¿no, güey? Eh, güey, qué feo con la raza, güey, que tira agua caliente y ácido y esa madre a gente con la que no está de acuerdo. Sí, güey. O sea, le ha pasado... Ácido. Sí, güey. Ha pasado a varias morras que les echan ácido en marchas, pues. Eh... Mamá, güey. Te lo juro, güey. Creo que... Porque se pasan tantísimo de verga. En la pandemia, güey, como hubo como un pedo así con el seguro, el seguro social, de que a varias enfermeras les echaron ácido. O sea, no las... Obviamente no las matan, pero... Ah, pero les pegan pinche una verga putiza, güey. Es solo... Qué pedo. Chingarles. Es maldad pura esa madre, ¿no? O agua caliente también, güey. Esa madre es como... Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo. ¿Te trazas para otro toque? Qué pedo. Sí, pero pues me tienes bien mal tripeado. ¿Puede qué quieres que haga la verga? Es que quiero un toquecito. Ah, ok. Yo contigo casi no soy tolerante, carnal. ¿Qué te hace? Yo creo. No, yo creo que sí, güey. ¿Por mis gustos, güey? No, güey. Ah, güey. Es tal en verga. Yo creo que ya, baby. ¿Por mi adicción al pene? No. Ese tal, güey. Pues es que son tus gustos, cabrón. ¿Por mi adicción a los culos peludos? No, cabrón. Todo bien. O sea, siento que me siento cómodo con eso. Incluso me agrada saberlo. No te tienes que rasurar. Ya que yo tengo un culo peludo. Ya no te tienes que rasurar. Ya no me tengo que rasurar para creerte bien, güey. No me gustaría gustarte, sinceramente. ¿Qué opinas, güey? Bueno, ¿qué opinan los dos? De las morras que se dejan crecer la greña loca en las axilas. O sea, yo sé que les va a alerga, pues a mí me alerga, pero andarían con una morra. Eso a mí no me atrae, güey. A mí tampoco. Ajá, no les atrae. O sea, lo respeto, pero a mí no me gustaría una morra así. No me atrae y quizás sí agarrara cura, pues. O sea. Sí le echarías que ríe. Sinceramente, es que a mí me gustó un putal, güey. O sea. Me gustó un putal, güey. La lampina. O sea, echar, cagar la verga a la raza entre gente acá de confianza, pues, ¿sabes? De que. Sea por lo que sea, pues. Por lo que sea, o sea. No sé, güey, no sé. Echar que ríe a la raza que va pasando, no sé. Pero acá la sorda, pues, ¿sabes? Pero sí te gusta dar donde sabes que chinga, pues. Sí, claro, pá, yo me especializo en eso, yo creo. Si fuera un punto donde le diera seguido a esa morra, pues. Sí, pero no le se lo dijera, pues. Si no la conozco. No. O tendría que tener un tipo de confianza. Estamos hablando de como pareja, pues. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, si a ti te atrae eso, pues. ¿Quién? Pues sí, andarías con una morra que se deja la greña larga en la exilio, pues. Depende de cómo tenga el pelillo acá, yo creo que he peinado. Verde. Ay, qué peinado usted la verga, güey, no, güey. Porque a lo mejor tiene un muy buen vellito acá, axilal. Su vello axilal debe estar acá. A lo mejor un risito acá bonito y dices, pues, está bonito y sedoso. Como dice el Roel, yo también lo respeto. O sea, me vale verga que lo hagan. A mí no me parece atractivo. Obviamente que a nosotros no nos parezca atractivo no significa ni verga. Que no queramos que lo hagan o que esté mal. Habrá raza que sí, sí le guste, pues. Pero sí, yo creo que a uno de cada 20 mexicanos sí les gusta. Le gusta ese pedo. Qué malo. Trabajabas en el Inegio, que pedo. Trabajaba en el Inegio un rato, güey. ¿Cuántos focos tienen en tu casa? ¿En mi casa? Sí son varios, fíjate, güey. Sí son varios, güey. Pero siempre los ando corriendo acá. Órale a la verga. No foquen aquí. Los teras siendo esa babaca y la casa y la verga. ¿Has tenido compitas así muy gay, güey? ¿Han tenido compitas más o menos gays? No, pues me refiero a que ya abiertamente. Una vez le pregunté a un compita que le pregunté en seco acá. Dije, carnal, eres gay. Y se puso bien nervioso, bien nervioso. Pobrecito, güey. ¿Pero no te respondió nada? No, solo le empezó a temblar mucho acá el ojo, güey. Como un tic, así. Un tic. Y luego me dijo, no, 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 no. Y solo me evitó, pues dije, verga, me pasé. ¿Y qué aprendiste de eso? Pues ya no preguntar a si en seco. Pues es que yo también, ¿para qué verga quería saber? Sí, es que puede ser que... Bueno, sí. Solo era porque yo veía que era una persona... Querías entenderlo. Ajá, manerada. Decía, pues eres gay. Y me dijo que no, entonces yo decía, verga. Pero vi que lo puse bien incómodo y... Es que a lo mejor él creyó que en cuanto te dijera que sí, te le ibas a hacer mierda. Pues ojalá haya pensado eso. Ojalá y que no haya dicho, ah, pichivato. Digo, pues fue así que era, pero la neta. Te voy, te voy, te voy. Espero que te haya ido bien, pero en tu vida. No quise generarte un tic en el ojo. ¿Para siempre? No sé si ya lo tenía. Lo activamos ahí sin creer. ¿Qué echaste ahí? ¿Eche motita, güey? De vato, no, güey. ¿Se cree el Jared? Se cree el Jared Burgetti. Pues es un cenicero, güey. Oye, güey, ¿ya no vas a pegarle más? No, yo estoy... Ahí me falta. Yo estoy excedentemente... Ya hay que ir saliendo el smoke. Oye, ¿qué onda con el DAP? ¿Qué onda con el DAP? Pues está interesado. ¿Qué onda de qué, güey? No, hombre. Pues ya ves que te vas a meter al mundo del DAP. Te va a encantar. Sí, te va a encantar. Platícame un poquito, güey, mientras le pego un hit. Aquí tienes todo, güey. Hit. Gracias. Ando crazy, no te voy a decir que en él. Pues realmente todavía no le sé mucho, güey. Lo que sepas, lo que sepas. Solo sé que me pone más que el gallo. Pues el gallo me pone bien raro, güey. Te la estás pasando bien raro. Sí, me la estoy pasando bien raro. No, primero, primordialmente, voy a dejar de fumar poquito, güey. O sea, voy a dejar de fumar un poco. ¿Por qué, güey? Pues ya no me está gustando cómo me pone, güey. ¿Cómo te pone? Como... ¿Te apachurra? Sí, me quita el ánimo, diría yo. Las ganas. O sea, me dan ganas de estar haciendo otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Órale, güey. Qué buena onda, ¿no? O sea, creo que debo bajarle un poquito. Un poquito más. ¿Por eso tu cadena azul? Sí, güey. Cuando traigo la cadena azul, es de ánimo. Sí, güey. Estás blue acá. Es como un distintor social, pues cuando esté con azul. Tristillo, güey. No, no, quiere decir que esté al vergazo. No, el blue, andar blue. Tú, en Estados Unidos, es andar triste, güey. Sí, pero yo estoy en México, pues. No estoy en Estados Unidos. Pues sí, pero aquí andar azul es que vales para pura verga. Yo te estoy haciendo el paro a la verga. ¿Tú estás triste, Pancho? ¿Eh? ¿Tú estás triste? Macizo, padre. Es que trae lentes azules también. Ah, por algo los traigo. Trae la mirada azul. Ando blue. No me gusta verlos tristes. Pero yo soy el blue demon. Como el mar azul. Ajá. El que llega a la playa que ya no tiene el chai, güey. Solo. Pues es una detox, güey. Es una. De hecho, el otro día leí, güey. El otro día leí. Como. ¿Cómo se dice? Ay, güey. Es que necesito. Carga, verga. Si te pone bien mal. Necesitaría buscar la publicación, güey. Como efectos, güey. Que no saben que la marihuana causa, pues. A ver, a ver. Ponlo, ponlo, ponlo. Guacha. Pero tendría que buscarla. Ay, pedo. Estoy fumando y no tomar. Tendría que buscarla de esta, güey. La subió este güey. Se me hace. Ya voy, verga. Ya voy. Ya me vio el robel con cara de felino. Ay, va a atacar. Va a atacar ese felino. Mejor me apuro porque me va a arruñar. Erga, no lo encuentro. Y me tocó ver a mí esa madre de Ropold, güey. Los capítulos. Tiene una serie, un batillo que es vato, pero se hace mujer. Bien guapa, güey. La neta, se producen bien verga, güey. El Ropold. El Ropold, güey. Y tiene actitud acá. Y se avienta frases acá muy de... Como seductoras. Muy de esa clica. O sea, así son ellos. Es chanté y no sé qué cosas. Es chanté y es chantáe y no sé qué. Y que... Cosas así, pues, chile. Y luego es como un concurso que se producen unos batitos, pues, acá se disfrazan, se caracterizan de una reina drag. ¿Sabes cómo? Sí, mon. Y luego... Y bailan, güey. Y se hacen sus vestidos, güey. Y se producen. Acá se ponen cabello bien pasa verga. Y se pintan bien pasa verga. Y se pasan de verga. Yo no sé cómo. Y luego bailan bien pasa verga. Y luego imitan, imitan rolas. Y se... No, hombre, se la pasan, güey. Pero algo bien, apá. Y luego se hacen equipitos y entre ellos acá como que... Chicharachean, pues, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y empiezan a agarrar a la... Como pasa, pues, en la sociedad en Caliente. Se hacen grupitos y la líder y la que se pela la verga con todas. Y la que trae broncas ahí... Está emocionante. Familiares y la verga. Le meten sazón. Todo le meten, apá. Venga, madre. O sea, todos los garotos, pues... Eh, güey, la neta no voy a encontrar esa... Ah, pues, hay que volver a la verga. No, hay que salir ya. Fierro. Hay que salir del smoke. Venga. Bienvenidos de vuelta, hijos de perra. Mentiras a la verga. Estamos agarrando cura machine. Machine. Y así el programa. Y si me aventé varias temporadas. ¿No crees que no, güey? Sí, lo hice más. Sí, le agarré cariño a algunos personajes. Me dolió cuando salieron. ¿Como la academia? No, no, no. Algo más, algo más, algo más. Más profundo. Sí, sí. Es de cuenta que la academia pasaba cada tanto tiempo, ¿no, güey? Y eran temporadas súper larguísimas que decías tú, sáquete a la verga, güey. O sea, uno crecía y crecía y seguían el pinche Yair y la Yadira y la verga. Seguían viviendo ahí. La pinche Yuridia y la verga, ¿no, güey? Cagando la verga por todos lados, güey. Y parecía una historia que no avanzaba. Pues es como la Yolette que no vale a verga. Y sí, me aventé varias temporadas. Sí, te lo ve lo que estoy diciendo. El Erasmo. No, sí la vi toda, la verdad. La pinche y la de la manzana, del Erasmo Catarino y la verga, ¿no, güey? En el puro corazón de México le dio con el Erasmo. Es como la pinche y la de la Yaritza. Sí, sí, sí. En Hollywood el Erasmo fue en México. Entonces, güey, ¿qué estaba diciendo yo? De RuPaul. Ah, pues así, güey, las plebes se rifan, bailan y la verga, güey. Se hacen vestidos y la verga. Y así, güey, se le pasan chilo. Y se ganan cosas bien, cosas bien a la verga. Y renombre, claro. Te voy a decir algo. Algo que sí a veces me saca de onda de esta raza. Del LGBT. De RuPaul. Bueno, creo que solo son la racita trans. O... Sí, son ellos, yo creo, los que me hacen... Se convirtió en el peje a la verga. Es que quiero saber bien cuál es. Pues no sé mucho el tema. Pero, por ejemplo, esta raza como que está en proceso de transformación a hacerse de otro sexo. Pero todavía no se hace completamente. Si me explico, o sea... Está en la transición. Ahí va. En la transición, Simón. Y tú sin querer o no te diste cuenta o algo y le dijiste... Ah, discúlpame, señor. Y te volteé y te dice... ¿Cuál señor, verga? Soy señorita. Ah, ¿cómo es un señor? Señor. Sí, güey, pues así le hacen, güey. Sí, ya te entendí. Y tú... Ah, no, una disculpa. O sea, no lo vi. No, respeta. Y la guía se enoja, güey. Se enoja. O sea, tú como, verga, sabes. Pero, pues tú estás lejos de ser el problema que él tiene, pues. No, no, yo sé, pues. No te puedes tomar personal eso. No, ni siquiera me ha pasado. Me refiero a que pasa un vergal, pues, que... O sea, uno cometió un error, pues. Uno a veces ni siquiera... No sabes ni cómo dirigirte. Ajá, no sabes ni cómo dirigirte. No es con el afán de ofender. Y estos güeyes de voladas también ya quieren ofenderse, pues. Hay muchos también así dentro de ese gremio. Porque, pues, no porque tengan otras preferencias van a dejar de ser humanos como en la sociedad que también hay gente así, pues, ¿me explico? Sí, qué mono. Simplemente solo quieren ofenderse o solo quieren hacerse la víctima. Les gusta ese papel, pues. Pues tan sumergidos en el caos. Incluso, güey, yo hasta me atrevería a decir, güey... A ver, ¿con qué se atreve el hijo de su perra, madre? Que hay raza, güey, que se meta a estos movimientos solo para estar en papel de víctima. Porque les gusta ese papel. Es algo muy atrevido decir, güey. Como acogido. Ajá, se siente... Oye el otro, oye el otro. Sí, se siente acogido hasta que siente la verga. No, hombre. Ya dice... Ay, ya lo quiero. Hasta que los huevos adentro, dice el Ricky, güey, sácatela, güey. Ah, sí, es como... ¿Cómo verga escalaron todo eso, plebe? Es que el poño en el culo. Pinchiza enfermos a la verga. Yo entiendo... ¿Qué les pasa, güey? Yo entiendo que han pasado cosas bien culeras, ¿no? Y que sí son víctimas y sí son grupos vulnerables. Pero, pues, muchas veces uno también anda a la pendeja, pues. No, su afán no es cagar el palo. Solo no se dio cuenta uno. No sé, es como... Pues, es un proceso el que la gente se vaya acostumbrando a todo esto, pues. A decirte de X o Y manera, pues. Ajá, es un proceso, pues. Y generaciones más viejas no lo van a entender ni pierden su energía, pues. No... Simplemente esa raza ya está cerrada. No hace ni el esfuerzo, pues. Ajá, sí. Siento yo. Sí, pues es la empatía, ¿no? Esa empatía es uno ser empático. Ah, sí, pues entiendo que te agüites. Pero, pues, también entender uno que uno no es el problema, pues. O sea, es una persona que está frustrada por sus razones tendrá. Y no se tome en personal también esa madre. Pues es decir, ah, qué, güey. Entender que trae broncas esa persona. Ah, güey. Tú no ofendiste. Tú no... No caíste en nada. ¿Sí me explico? O sea, tampoco se agüiten, pues. Tampoco se agüiten. Esta empatía y paciencia también de parte de ellos, ¿no, güey? Que también, como bien dices, es un proceso, pues. Apenas uno va entendiendo muchas cosas y... Y, pues, si ya tuvieron mucha paciencia, pues ahora... Ahora ya las cosas son más amistosas o son menos violentas a lo que se percibe, ¿no? Yo no, yo no, la verdad, desconozco, pues, la realidad de la situación, pero se percibe algo así. De mi parte, sí ha habido un cambio de conciencia en ese aspecto. No, yo también. Pero pasado de verga, güey. Sí, obviamente, alguna etapa de mi vida, pues, si era más la carrilla de este tipo y cosas así, como lo que decías tú, pues. Y a como se va informando uno, a como va conociendo realmente, pues, el qué pedo, te das cuenta que está de la verga eso, pues, si no lo vuelves a hacer. Sí, está de la verga, pa. Y entender eso está chilo, pues, sí, pues, hay una disculpa cuando... Como ese compita que te dijo que llegué y le dije, eh, güey, eres gay acá. Pues, está bien, pasa de verga, pues. Sí entendí que me pasé de verga y no mames, güey. Creo que sí le pedí disculpas en algún momento. Creo que sí. Oye, güey, ¿saben qué otra cosa se me hace chila? Que siento que salió aquí del movimiento. La verga. ¡Ah! Le gusta la verga. ¡Ah, mentira, güey! Ya me aguité, ya me aguité. Este vato, güey, sé que te la verga que traes y me tiré. ¡Ay, pedo! No, güey, que trajeron acá como al mapa el término este de masculinidad frágil. Nunca les tocó tener un compa acá que, es que, güey, ¿por qué trae rosa o qué? Esa madre, esa blusa o esa camisa. Sí. Como de volar, queriendo poner de que esto es de hombres, esto es de mujeres, o que si eres puto, joto, por usar... Oye, cosa. Sí, güey, lo que más sabía antes, güey. Yo sí era de los rebeldones acá, que se ponía camisetilla rosa acá. Es que tú siempre has sido de ese trima, güey. Sí, me ha valido verga, macizo. ¿Y si te decían más chingosas, Pancho? Sí, güey. Más que nada, güey, mi pinche infierno siempre fue mi familia, pues. Sí, siempre lo has dicho. Mis primos, mis tíos, acá. Todo el mundo caga y caga la verga. Acá en la reunión familiar con algo rosita, algo marino. Sí, güey. Yo siempre he sido acá que me ha valido verga después de que el pantalón bien roto, andaba en guarachíos acá. Pues si a ti te gusta. Sí, o sea, yo andaba como a lo mejor una camisa rosa acá bien abierta, así como la uso, pues. Y una tanguita. Y una tanguita acá chila, pues el culito acá peludito, algo bien. ¿Sí entiendes? Entonces, se agüitaban mis tíos y, ay, qué puto, y qué la verga, y qué. Así, pues. ¿Sabes cómo? Sí, sí, pues yo también andaba por lo mismo. A la verga, pues. De hecho, en mi familia yo creo que sí iban a pensar que iba a ser gay. No sé por qué. Pues porque te veían culiarte a un patito. No, porque me veían soltero, güey. Creían que tenía que tener novia huevo. A mí también me pasó eso. Porque te ven soltero, piensan, pues no, pues, o sea, no necesitas tener novia para divertirte tampoco. Sí. Es todo. O sea, me refiero a... Lo dices porque no lo diste. Me refiero a para estar, o sea, solo, ¿cómo? Solo y sin tu cariño. Soltero, pero no solo, pues, o sea. Ay, ya, verga. Sonaste a un activista que es mujer. Traigo una relación conmigo misma. A ti también te lo aplicaron, güey. Sí, pues que ya en la prepa y que no me veían que traía novia. Y que, pues, la neta, yo me la llevaba en bolas de compas. Pues, pues, estás en la edad de traer desverga con tus amigos. Chupi, 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 huevos, a la verdad. Inieses, Inieses. Mi papá siempre tuvo ese problema de cómo es que se ofendía. Le ofendía pensar que yo fuera gay, pues. Cada que imitabas a un compa, no. Ay, la van a culiar otra vez. Sí, güey. Su papá. Ay, la van a meter. Ah, lo enclocharon otra vez. A la verga, mijo, otra vez. Apura, que acabó el cuarto a la verga. Y yo, no, papá, no. Vamos a jugar videojuegos en el cuarto. Y, a ver, el Netflix de tu edad. Van a jugar de metidita, va. Sí. ¿Quién se hace la puñeta? ¿Qué? Me la cesa yo, tu papá. Luego, no me gustaba el fútbol. ¿Eh? No me agarraba gregalos. ¿Eh? Coleccionaba Barbies. Le quitaba los Barbies a mi hermano. Lo pintaba mi papá. Me disfrazaba. No, pues, yo no tenía tantos indicios, pero yo no me era porque era soltero. No, tú sí tenías varios, varios. O sea, tú sí me explico. O sea, la verdad. Si mi morrido sale así, pues, que empieza que se disfraze, que la Celine Dion, y que la Sherry, la verga, voy a decir, güey, o sea, mi morrito ya va a ser drag. ¿Sabes? Ah, güey. Yo tenía un primo, güey. ¿Qué era drag? ¿Qué era drag? No, que... ¿Drag si hasta yo? Pues, actualmente, pues, de ahí no, pero... ¿Antes era drag? De morrillo, pues, obviamente la familia se radonan y la verga, y este güey no se animaba como a decirlo. A decir qué pedo. Como que todos teníamos la idea, pero pues nadie decía nada, pues. Pero, o sea, ya de grande, recuerdo los juegos y la verga, y me acuerdo que sí, pues, sí. Lo he disfrutado. Simón, de que nos ponía a jugar a las caminatas, güey. Así de que, a las caminatas, en vez de jugar carreras o fútbol, él quería jugar a las caminatas, pero que lo hicieras bien, pues. O sea, él, él, ¿sabes? Él, él... Ah, pero no, no, güey. A ver, caminando bien. ¿Sabes cómo camina esa raza? Pues, de que va a caminar. Y me hace el que... Ah, huevo, huevo, huevo. Ay, y sí caminando. Pero que lo hicieras bien, pues. Si caminabas normal, si aguinabas. Si tenías nociones, pues, bien, pues. No, miráte bien. Sí, po, güey. Luego le gustaba jugar a la academia, esas cosas, el código fama. Ah, huevo, huevo. Sacó mi lado artístico machín. Qué perro, güey. Me hacía entrar así como... Él ponía un escenario, pues. Simón. Y tú te subías al escenario y demostrabas acá tu trip. Pues, pues, yo no tenía ni un talento. Y ese güey cantaba dos, tres. Y caminaba muy bien. O sea, sí tuve una etapa de mi vida. Caminaba muy bien. Porque sí le seguíamos el rollo. Sí, claro. Y estaba divertido, güey, lo que él proponía. Nada más que... Si era como... Sus juegos eran más de... Femeninos. Sentimientos. Sí, sí. Más conectado con la coraza. Sí, con el... Era una persona más despierta. Por así decirlo, sí. Qué loco, ah, güey. Sí, güey. Ahora que lo tripeo, sí. Sí, él ya... Sus juegos eran eso, pues, sacar el corazón. Nunca eran tocarlos ni nada. No, no. Ah, nunca se metió por ese lado. Era más de sentir. Una vez sí me peleé con él, güey. Y el hijo de su puta me picó el culo. Aprovechó, ¿no, güey? Para defenderse, güey. Sí, no es que... A la verga de una vez. Y se viste que andamos tramándonos. No. ¡Sají! Hay gente que sintió que ya le iba a poner una vergüenza y agarró y... Se pico y... Y ya no me soltó el hijo de su puta. A la verga de una vez. A la mano dentro de mi culo. Como cuando haces mordida de burro, ¿sabes? Ya te pepenó el culo, güey. Me pepenó medio de una vez, güey. Y metió mi dedo. A la verga, güey. Te pepenó. Te lo juro que sí, güey. Te lo juro que sí, güey. Te pepenó el culo, güey. Como bola de boliche de la verga. Y me trajo un rato, güey. Y tuve puntitas a la verga, güey. Digo, güey. Espérate, espérate, espérate. Le decía. Yo no sabía defenderme entre esos ataques. Sí, güey. Era como que le fueras a soltar. La mordida de culo. No te la sabía. Sí. O sea, lo hizo. Lo hizo también, güey. La mordida de culo. Lo hizo tan bien que ni siquiera quedó dentro de mi... No, pues era buenísimo, pues, madre. Hay gente que él me pescó el culo y alcanzó a moverse y se puso atrás de mí y me trajo. Sí, te pepenó, te pepenó. Fue un quinto, güey. Fue un quinta cabrón. No, te pepenó por atrás. El riquito dándole a verga. O sea, tú no lo alcanzabas de ninguna manera, pues. Espérate. Te pepenó. Como ventríloco, pues, ¿sabes? Y yo, pues, ya estaba diciendo lo que él quería. Y yo, espérate, güey. Como el control de tu cerebro, la verga. Desde ahí, pues. Desde el culo, así. Sí, güey. Bien peperado el culo. Así es que yo jamás me había peleado así, güey. Movía un dedo y el riquito le saltaba la pierna. Yo sabía quitarme patada. Te quitó, se quitó el vergado y quedó atrás. Se me hizo bien sucio de su parte. Quedó atrás y tomó el control del riquito así, güey. Desde el culo así, bien mordido acá. Lo me acuerdo que era bien bueno. Y le decía, güey, jálame la verga. Era bien bueno pa'l Kino Fighter, güey. Sí, ya estamos bien. Pero nomás agarraba mujeres, pues, a la may. Ya estamos viendo que sea una verga pa'l Kino Fighter. Agarraba a la may, a la leona y otra. A la verga, güey. Güey, ¿viste el video donde la beba se agarra a vergas en plaza? Ah, sí, güey. Hablando de Kino Fighter y motos. Que les guste la verga no quiere decir que no te puedan pagar una verguiza. Ay, yo vi que un vatillo tacleó a otro vato más grande, güey. Ese es, ese es, ese es. Ese es, ese es. Chitlas de las tacleas más perras que viste. Sí, güey. Ah, pues, son unos influencers de aquí, de Kulegan. Órale, órale. Qué buena tacleada, güey. La neta. Dice el Ricky que son una verga pa' tirar putazos. Pues pa' taclarse una verga el güey. El pelillo. El pelillo, güey, sí. Pelillo, un tacleadón a la verga. Que neta le pasas ese video a la NFL, a la verga. Te lo contratan en seco a la verga ese morro, güey. Sí, ese es rifoso. Te lo juro, güey. Tacleó un vato bien enorme, güey. Y es que dice que está defendiendo a su hermano. Sí, le iban a pegar a su hermano. Le andaban haciendo bullying por eso. Sí, güey. Un vato bien enorme, güey. Pero el gordillo, el gordillo ese enorme. También se veía que le encantaba a la verga, güey. Sí, como que era bronca acá de que... Sí, pues porque... Como cuando molestabas a una morrita, pues, que te gustaba. No, no, sí. Era una bronca acá rara, güey. Y luego llevó el chapito acá, güey. ¡Pum, güey! A la verga. Lo sacó volando, güey. Y en el piso como que le pisa la cabeza, güey. No, no, güey. Nomás lo tacleó. No, sí le pego una patadita. Órale, órale. Qué manchado. Así pisan los gays. Verga, güey. Qué buena tacleada, pa' la neta. Es que los chapitos también tienen el... O sea, mientras más abajo golpeas, güey. Es el que tumba, pues. El que golpea más abajo. Entonces los chapitos siempre tienen un pinche tacleado bien duro. ¿Los chapitos? Los chapitos, güey. Sí, los chapitos se pasan de... Saca troncala, güey. Se la rifan. Oye, güey, ¿no traemos sección antidepresiva? Yo traigo unas historias tristes ahí. Ya. Pero no te doy. Si me das, yo también te doy. Ey, yo traigo una por aquí, güey, que le dije que hoy la leíamos. Déjamela en cuenta. Hasta que podamos entrar. Mira, ahí te la voy a pasar, Pancho. Lea eso, qué chavo. Simón. Heaven. Ah, ok, ok. Y bienvenidos... A la sección... Bienvenidos a la sección... Antidepresiva. Ahí te va a decir, Enrique, lo hice perfecto para ti, pero para mí estoy en culero. Sí. Lo hiciste muy bien, carnal. Para ti. Para ti. Patricia. Para mí están los perros mientras haces el sonido. Pues, ah, como... X... Anónimo, pá. Una vez me invitaron a una peda donde un camarada llamado Samuels me quería acompañar, pero yo me hice el sordillo porque yo ya era invitado colado, pues. Y ni modo de aparte yo llevar a otro, no te pases de verga. El punto es que al ir a la peda me topé a mi camarada y por cortesía le dije que si quería que le cayera. Entonces yo estando en la peda me empieza a marcar y mandar mensajes de que sí le dejaron, de que sí lo dejaron. Y la neta, yo lo ignoré porque la neta eran puros camaradas de la escuela, de ellos, pues. Y yo, pero yo ya conocía varios, pues. Entonces ya en la peda veo que va entrando el verga saquel, dice. Siendo que yo nomás le dije que la colonia, pero no dónde exactamente, pues. El verga se fue buscando por la colonia a ver si veía una fiestilla y preguntar por mí. Entonces aquel güey llegó bien mal a copa a comer y tomarlo de la raza bien vale verga, pues. Entonces yo me metí con una morra al cuartillo y ya tú sabes, para cuando salí la raza tenía al morro encerrado en el porche y todos metidos en la casa porque estaban esperando a que yo saliera para que me lo llevara, pues. Y me dijeron que estaban esculcando el refri a ver qué agarraba, siendo que él no comió ni llevó ni verga, que estaba tomando un tequila, una sesca y la pisa y la verga y pues me lo llevé para atrás. Siempre que me cruzó a uno de esos plebes me lo recuerda, siempre que me cruzo. Machín saludidos, verga, sarre. ¿Cómo ves? Ese compite incómodo a la verga, güey. Pues es que la neta yo creo que hay que nomás ser sinceros, güey, ¿sabes? Oye, güey, que hay que ir y la verga, pues la neta, güey, a mí me da pena porque a mí me invitó un camarada que yo ya no puedo invitar, pues, o sea, ser sinceros, pues. Ya, güey. Y así tu compa dice, ah, vete a la verga, pues mándalo a la verga, pues no es tu culpa. Sí, pues no es como que sea tuya la fiesta, pues. No es tu fiesta, estás de invitado, pues no puede ir, o sea, no, si no lo invita alguien de ahí, tienen que entender y si no lo entiende, pues mándalo a la verga, güey, pa' que andar echando mentiras y, o sea, y andar pasando vergüenza, güey, el batito aparte, güey. Era bien mala copa, güey, acá y llegó y anda cagando la verga nomás, olvídate, viejo, güey, pa' que quieres esas amistades. Sí, una amistad que no le... Sí o no. ¿Y con quién venía el pendejo ese de la fiesta que se andaba comiendo todo y que andaba bien mala copa y todo así nomás? Vale, vale, vale. Aparte haces quedar bien mala al pendejo que te invitó también, pues. Sí, güey. Hemos dicho que no venga nadie, que no sea la bola y la empiezan esas mamas. Por eso no invitamos a nadie. Sí, güey. Así en caliente. Entonces ya estaban otros invitadillos y ya se sienten bien mal, pues de que, ay, vale verga, pues yo te vengo de colar. Gente, fíjate, se me está ocurriendo que para el próximo programa, güey, vamos a traer historias tristes de los LGTB. ¿Por qué? Porque en este no sacamos. Ah, cierto. Pero para que sintonicen el próximo programa, o sea, en ese vamos a contar historias tristes. Incluso si lo ven, pues vayan mandando. Ah, no, pues ya en el caso, ya no iba a salir de tiempo. Pero no sé. Pero para incluirlos, para incluirlos, todo es el menos. Sí, para que estén pendientes del próximo programa, pues sí. Si lo ven, pongan ahí, soy LGBT y ahí va mi historia. Y lo vamos a estar leyendo en el siguiente. Aquí tengo otra historia. Es que tengo historias de los compas, güey, de ayer. ¿LGBT? Ah, los compas yo tente. Guacho verga, guacho verga. Me mandaron unas chilas, güey. Chilas verga. Guacho verga. Vergas verga. Te cuento una. Ahí te va, viejo. Fíjate que en Semana Santa nos fuimos a pasar a Mazatlán desde el jueves. Íbamos varios y entre ellos era un compas que es más grande que nosotros. Pero eso no es lo importante. Todo iba bien. Pisteábamos hasta ponernos bien locos a la verga. De la playa pa' loister y hasta el cagadero al mil a la verga. Todos los bichis bailando hasta el arenal se nos metió a los jundillos. Nos metimos a las cuatro o cinco como menos. Ahí tienes, güey. Que a la mañana siguiente escuchamos un ruidajo en la sala del depa de la verga. Y todo mundo nos despertamos a la verga diciendo que sí. ¿Qué verga está pasando, güey? Y era este amigo que estaba limpiando. Y pues no está mal que esté limpiando mientras todos estemos dormidos. El pedo fue, güey, que estaba a las siete de la mañana. Sácate a la verga, loco. A esa hora ni la gallina ponen, güey. Todos envergadísimos con este güey. Güey, hasta repitió las palabras de los envergadíos que me puse. Escribo esto a la verga. O sea, fueron de vacaciones o algo así. Y un compas se levantó a las siete de la mañana a limpiar. A limpiar. O sea, se durmieron a las cinco, ¿no, güey? Ajá. Es que la neta, habemos personas que tenemos el pinche reloj acá. ¿Cómo le llaman? Biológico, güey. O sea, de que te despiertas a una hora sí o sí a la verga. A la hora que te duermas, hay una hora en la que te despiertas a huevo, pues. Por ejemplo, yo me despierto sí o sí a las ocho, güey. ¿A las ocho? A las ocho de la mañana, güey. Por más tarde, me puedo levantar antes y me vuelvo a dormir. Pero a las ocho ya no me puedo volver a dormir. O sea, a las ocho para adelante ya no duermas tú, güey. Ya no puedo dormir, güey. Me puedo dormir en la tarde, güey. Ya cuando me socupo a la verga, ¿qué? ¿Cómo? Me daba coyote acá. Y sahí me quedo dormido y me duermo como cuatro horas. O sea, que me despierto por allá de las pinche una de la mañana, güey. Este. Y luego ya me vuelvo a dormir como a las tres, güey. Cuatro. Y me vuelvo a despertar a las ocho, pues traigo un cagadero. Pero a esa hora me despierto. Le va a haber pasado lo mismo a ese compita, pues, que a la verga se despertó. Vi un cagadero, se desesperó a la verga y empezó a limpiar. Porque hay gente que no puede ver cochinero también. Eso te iba a decir yo, hay gente que no se puede acostar en el cochinero, güey. O sea, yo sí conozco racita que prefieren limpiar antes de acostarse. Porque les queda más tranquilidad que mañana, no tienen que levantarse y la verga. Y pues para dormir en lo limpio, güey. Simón, confirmo. Yo soy más de al otro día. Hacerte pendejo. Me hago pendejo, güey. Sí, 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 de eso eres más. Luego para el otro día. Te hace más pendejo. Y al otro día ya me... Ya te preocupes. No, ya me... Sí, pues ya limpiaron. Ajá, me echan la manilla. Ya te, ya me echan la manilla. Sí, amor. Pero ya otro día más ya no aguantaron. Dirías que todavía está lo del bebé y chá, güey. No, olvídate a la verga, güey. Olvídate. Pero no por mí, güey. Sí, ese, ese. Olvídate a la verga. Olvídate a la verga, Ricky. Es dependiendo de dónde, güey. Sí, claro. Ah, güey. No, ya se me está quitando. Dice. Nos intentaron matar a tiros saliendo de la universidad. Hoy. Por un malentendido. Hoy. Vimos a la muerte a los ojos. Hoy. Al final, el arma del agresor se quedó sin balas y nos pudimos salvar. Nos abrazamos y fue un momento bello el saber que nos habían intentado matar y no pudieron. Eso nos unió más y fortaleció nuestra amistad. Saludos, Tech de Culiacán. Sí, amor. ¿Cómo ves, güey? Imagínate que los intentaron matar a toda la bola, güey. La pirata, güey. A mí me pasó que me asaltaron en conjunto con unos compitas. ¿Cuántos eran? Con arma. Ah. ¿Blanca? No, sí estaba como... ¿Grisasona? Cafesona. Oxidona. Oxidona. Un batillo acá, güey. Estábamos tomando fuera de la casa un compito, güey. Y se paró una cheroque acá. Pues ahí es donde estábamos nosotros. Y se bajó un vato acá con el sombrerillo así puesto como Carín León. No habrá sido el pinche Carín. Acá, chueco, pues, acá para la verga y agarra la pistola y ya se le vamos a cortar cartucho a lo que yo recuerdo. Sí, sí. Corta cartucho acá y el vato, déjeme todo lo que traigan y la verga acá y todos aquí empaniqueados. O sea, tiramos los teléfonos y cosillas de acá. El vato como que andaba bien loco, güey. Y uno quiso correr para adentro. Eh, pon de vacil, a verga. El chiste que... Pues yo le di mi cartel, pero saqué todo, güey. Y luego un compa le dio un pinche ecualizador de esos para el tono. Se lo dio acá, el vato andaba bien loco y se fue con puros mamás. No nos robó nada. Un micrófono. Pero así nos quedamos así con el que quiso correr de que, hijo de tu perra madre, güey, qué pedo contigo a la verga. De que nos metió, nos puso en peligro. Aparte, pues, de que, o le puedo haber disparado a este verga, güey, tú a saber. Sí, traía un arma, pues. Sí, güey. Sí, sí. Y está la verga y no nos unió, güey, ni nada. De hecho, no nos volvimos hablando. Ah, mandamos a la verga y se compite. Ah, pues. Pues así está el rollo, plebes. Muchas gracias, muchas felicidades allá a los plebes LGBT+. Que disfruten todo el mes. Que disfruten todo el mes, que disfruten la vida. Ojalá, ojalá la conciencia aumente y dejen de recibir ese tipo de tratos y toda su vida sea armonía, amor y puedan ser quienes se les hinche el huevo en donde quieran a la verga. Que lleguemos al punto que no necesito importar con quien verga te metes para tener las mismas oportunidades que todos, ¿no? Justo. Eso es lo que también les deseo yo, plebes. Nos queremos un verga a todos. Sí, te escuchas en Spotify, el podcast más incluyente. Los inclu. Nos dicen el Disney. Disney Plus. De hecho, el Panchi va a venir negro ahora, pero no sé. No me viene blanco. No sé. Pero viene blanco y negro, blanco y negro, Ginny Yang. Pero vengo blue. Muchas gracias por escucharnos, plebes. Ánimo. Va a pasar a morir si la haces el G. ¿Dónde no?